Hay policías que son buenos No volete, no volete, no No volete, no volete, no Si hay algo oficial, no me digan nada No me puede levantar Si hay algo oficial, no me digan nada No me puede levantar Dicen, no volete, no volete No, no volete, no volete ¡No! 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 ¡No!